Se viene un nuevo aniversario de Villa Urquiza, ¿no? Y bueno, preparando todo ya para el próximo fin de semana, para reunirse con los vecinos, pero también para dejar inauguradas algunas obras, ¿no? Sí, está bueno, estamos ya preparando todo con mi equipo. Yo creo que va a ser el último en este tiempo, porque ya para el día de diciembre me tengo que ir. Así que estamos trabajando con los chicos, trabajando allá va a ser el aniversario, que va a ser de... vamos a inaugurar una cuadra de armigón que hizo el gobernador, porque el gobernador me prometió que iba a venir. Y bueno, y recorrer toda la obra que estamos haciendo y después, bueno, después del almuerzo, va a ser el acto a las once y media, ¿no? Está programado, está la invitación a las once de la mañana, pero lo vamos a hacer a once y media. Va a ser en la plaza principal, que ahí está toda la historia también de lo que es esta primera colonia agrícola militar del país, ¿no? Sí, creo que ahí es el centro de donde nace Villa Urquiza, así que ahí va a ser el acto principal. Después, bueno, contamos con la presencia del gobernador, vamos a hacer un corte de cinta por la inauguración de pavimento de hormigón. Y como dijo el intendente, va a salir a recorrer de obras de cordón cuneta que se está haciendo. Estamos empezando la obra de pavimento de hormigón en Colonia Nueva también. En distintos lugares va a salir a ver obras que estamos culminando, diríamos, ejecutando. Como el centro de salud aquí también, Alberto, ¿no? Sí, también, bueno, el centro de salud estamos ya muy avanzados. Yo creo que pienso que antes de más o menos para octubre ya se va a inaugurar, lo que está viendo. También estamos con la planta de agua, que todavía hay una parte que puede dar agua, pero no hemos querido dar, así que ya la máquina está llegando, ya la cañería está comprada. Así que estamos ya en esta semana que pienso que van a empezar a cavar la zanja para poner la cañería, así que yo creo que todo eso va marchando bastante bien. La última conexión que falta. La última conexión, sí, hay seis cuadras para entrar los tanques acá, las cisternas. Después tenemos donde va a salir el agua que se vuelca cuando se limpian los modulares. Entonces hay cañería que tenemos que hacer. Y ahí, acto el próximo domingo, primero de septiembre, a las 11 de la mañana la concentración en la plaza, inauguración de obras, pero también hay un gran almuerzo, ¿no? Sí, a lo que es, a la gente le invitamos a lo que es a la una de la tarde, a las 13 horas, para que se vayan acercando al salón y vayan guardando su lugar. Así disfrutan de lo que es el almuerzo. También va a haber unas bandas de música, que es la Super Banda Estrella, que muchos lo conocen, y los araluceños, que a mucha gente de la localidad le gusta. Ya vienen todas las tarjetas vendidas, me decían. Sí, prácticamente ya están todas vendidas. Así que, bueno, los esperamos, más que nada para disfrutar con la gente de la localidad. ¿En el salón de las hermanas? En el salón de las hermanas, sí. Es muy amplia la villa, porque uno, si habla de Villa Urquiza, tiene que hablar de La Balsa, intendente de Colonia Nueva, la gente de Colonia Celina, que siempre viene, la gente de La Picada, Sauce Montrull, San Benito, ¿no? Que se suma porque se conocen. Sí, toda esa gente, sí, todas las conocen, nos han puesto, también, por todos lados. Este de Paraná también, que se ha ido. Tengo mucha gente conocida de Paraná. Yo creo que es lindo tener a esa gente así, porque por ahí te ayudan muchas veces a pensar, a analizar trabajo, que es lo que vale muchas veces, cuando uno es funcionario así, que, bueno, conversar con la gente, para que, escuchar a la gente, que la opinión de ellos vale mucho, la opinión de la gente. Yo creo que por ahí tenemos que agarrar eso, la opinión de la gente. Por ahí hay gente que dice, no, que dice, no, ¿a qué me va a enseñar aquello? Yo creo que no, hay que aprender muchas cosas en esta vida. Yo creo que yo, gracias a Dios, lo escucho a todos, después analizo, bueno, y así vamos llevando el municipio adelante. Creo que tenemos un municipio, vamos a hacer un municipio muy bien, sin deuda, gracias a Dios, con mucha obra. Así que yo creo que me voy contento, me voy contento el 10 de diciembre, por lo menos con mucha obra. José María, destacar que está bajo el río, pero que se puede venir a disfrutar, tienen un camping espectacular, están en óptimas condiciones las instalaciones del camping. Así es, Carolina, estamos trabajando en recuperar y en más que más mantenimiento, porque ya la parte de churrasqueras y piletas ya del año pasado, nosotros habíamos hecho una gran inversión en ese sentido, así que ahora estamos poniéndolas en óptica en más condiciones, ya se pueden venir a disfrutar los sábados y domingos. Sí, el río lamentablemente se ha retirado bastante, pero para pescar y todas esas cuestiones deportivas que se pueden hacer todavía. y también se pueden hacer. Gracias.